¡Cuidado! Cuidado, eh. Me vienen varios. ¡Cuidado! Vale. Muertos todos. ¿Zombies? ¿Puedes con ellos o voy? ¡Ay, señor! Te quiero... Quiero cargar balas. No, estos de aquí como que me faltan porque sí maté a varios, este... Por ejemplo, este de aquí del casco. Ok. Sí, los veo. Miren, me voy yendo hacia atrás porque estoy cargando balas. ¿Puedes? ¿Disparo o no? Es mala idea, creo. No manches, uno despauneó a un zombie. Desapareció. O sea, normalmente desaparecen cuando mueren. Pero este desapareció estando vivo. Pues voy a dejar cosas en el coche. Mira, hay dos en el coche y uno trae un rifle. ¿Me cubres? ¿Me cubres? ¿Me cubres? ¿Me cubres? ¿Me cubres? ¿Me cubres? Hay una por arriba. Y hay dos más abajo. Este... Voy moviendo las cosas y yo voy. Me gustaría dejar... Yo creo que voy a dejar esta arma. Voy a dejar todo esto de aquí. Que casi se llena la camioneta Cargadores de M9-2 Cargadores de M16 Pues déjalo, déjalo Cargador de M9 Me voy a llevar esta pistola Aquí tenemos cargadores de esta pistola Ay, hubo K5 ¿Tenemos balas del 9? ¿Cajas de balas del 9? Sí, sí tenemos, sí tenemos Ok Para llevarme un arma Porque me siento cansado Con esfuerzo moderado y hambre Esto no puede Me voy a llevar esto Me voy a llevar los cargadores del 9 Voy a llevar la Smith & Wesson Vamos a ver Ya voy Adiós Vamos hacia arriba, ¿no? No, yo creo que nos vamos a ir a patín Estaba buscando a ver si encontraba Otro cargador Vamos a patín Vente, vamos Ahí viene uno No, no lo hemos encontrado Me está subiendo puntería Tengo que subir puntería Más no poder porque Ahorita vamos por una pistola para ti, ¿vale? Bien, bueno Sí, pero No, no lo hemos encontrado Uy, no inventes Vámonos Nos va revisando, ¿eh? Ahora ya no tengo balas Espérame Bueno Ahí Voy haciéndote con ellos, ¿vale? Necesito recargarme Cartucho Ok, ok, ok Esto tiene una Glock Pistola de qué pistola es Los que traían mochila No tenían nada en las mochilas 19, 11 Creo que no tenemos munición No traemos municiones Para que te empiece a dar Pero Me sirve más que Ahorita les des combate Espérame Casco de policía Ya llevamos cascos ¿Puedes? Estoy cargando balas Bájate Vale, me cargué a los dos ¿Puedes? Vale, vamos allá Sí, 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 pero no tenían más que ropa Policial ¿No? Tú lo ves distinto, ¿eh? Yo lo veo como un fulano Sí, 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 tú lo ves Con disfraz de conejo, yo lo veo como un fulano Normal ¿Puedes? Déjalo, que se salga Era bugueado, yo creo No, no se puede salir No sabe salir de ahí Mira, en esta casetita Hay munición, mira Si te pegas Encuentras la munición ¡Ay, ay, ay! Ya se salió, ya se salió Este, sí Uy, 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 uy Me quedé sin balas En aquí hay unos en... No, no, no Sí, sí, sí Mira, este poli traía lámpara cordel Tiritas Mapa de Louisville Mapas Mecheros A lo mejor los mecheros sí me sirven Sí, sí, sí Los mecheros sí Chaleco policial antibalas Y barricada Una barricada De esas que Se ponen aquí Pero yo creo que no, ¿verdad? Pila Cerillas Cinta americana Sirve botiquín Con una bandolera de balas Bueno Papel higiénico Posiblemente Llave de cruz Ya hemos llevado No la voy a llevar ¿Entraste aquí? ¿Cómo entraste? Te cortaste Ya no hay nada Ya no hay nada ¿Ok? Tíralas Ahí ¿Estás? Tíralas al suelo Eso Y ya Ahí ya le sacas la munición Y Ahí ya le quité Ya le quité Los vidrios Una funda doble Sí, sí, sí Me sirve Dámela ¿Me la puedes dar? Esa me sirve Para agarrarme el arma Ponérmela en el En el pecho ¿Puedes o te ayudo? ¿Me voy? No hay rollos Bien aquí Vale Entraelo Ya te lo quité Vale Nos vamos al coche Para ir bajando A ver si te encuentro cargadores Si te doy algún arma Porque lo que necesitamos ahora mismo Son cargadores de estos O al menos yo quisiera Más cargadores Para no estar Recargando balas A cada rato Ah, por cierto Si me echaste Las De estas La bandolera O la Como dijiste La funda doble No Ajá Échamela Así se les llama A las Estas Vale Vale Boxeros de corazones Ya no tenemos casi espacio Mira Te podrías llevar Mira te podrías llevar ¿Eh? ¿Qué se llenó? Pues vamos a A llevarnos Solo lo indispensable Entonces Todo eso Ajá Aquí hay cargadores De menos De menos De menos De menos De menos Vamos a ver mejor Primero Qué es lo que hay Vale Y ya sobre eso Decidimos Sí, sí, sí Pero lo que más me urge Ahora mismo Es la alma Adena Eso es lo que me urge Realmente ¿Trayer más? Yo lo que traigo Ya es hambre No manches Cuando los matas Cambian O sea Se cambia El zombie Cuídame Porfa Sí, mira En este lugar Hay cajas Podríamos revisar Rápido Ah, aquí abajo Hay sitios Con cajas ¿Ya está cosido? Ah, sí Sí, sí Me serviría En cadena Há, sí No, no, no 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 No